Esta luz me está matando, dice terminamos de ver chicos los felicito, como les va, bienvenidos a Soy Márquez Muy bien, por suerte muy felices de acá estar en el estreno de prensa de Zapping Bodeville El cual estamos todos los lunes a las 21 en el teatro La Comedia, ¿se podía decir? Sí ¿Se puede decir que las entradas se pueden sacar por Platianet o en el teatro? Todo lo que quieras Perfecto, me encantó Estamos acá, terminamos la oposición de prensa con muchos amigos, colegas, conocidos Acá, ¿cómo te sentís vos? Un poco golpeado, viste, que me cagan a palos No, me tirá Me pillo Me pillo Re contentos porque, viste que a veces las opciones de prensa son como tensas Y nosotros los vimos en otros espectáculos, como que el público no va a disfrutar Y acá pasó todo lo contrario, nos sentimos así como una fusión divina El público lo disfrutó, se rió, nosotros los super Pero el video se rió, aportó al espectáculo, se rieron, yo no entendía qué sé Reírse, ¿no? Hicieron lo que quisieron, en realidad Sí Pero a veces, viste que las opciones de prensa vos que debes ir a un montón El público es como medio rígido, viste No, no, ahora se está moldando, a la gente le gusta, se divierte, sí, sí, claro que sí Me encanta eso, encima hacemos humor, es muy difícil laburar con una platea rígida ¿Tenso? ¿Sabés qué? No, estábamos tenso la semana pasada Claro Que fue la segunda, ahí te dicen, las segundas funciones son terribles, ¿va? Hoy era como que relajamos Claro Me parece perfecto, chicos, se hacen un espectáculo todo minucioso, cordial A mí me asombró, ¿cuándo se cambian? Impresionante 50 personas en escena somos, ¿no? ¿Te te diste cuenta de eso? No, 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 Cris, murieron 43 Bueno, ahora se pasa ¡Zúculo 43! ¿Quieren saberlo? Tienen que venir, ¿dónde? Al Teatro La Comedia, los lunes a las 21 Quedan 9 funciones O sea, los lunes que los actores no trabajamos, viste Entonces Pero aparte que no sea chanches, se van a quedar echando cadera en su casa No, en La Comedia Teatro La Comedia, lunes, 21 horas Muy bien, chicos, la verdad que acá está, sí, tenemos el... Este es mi ayuda a memoria, viste Todo el programa mostrar Pero vamos a mostrarlo, a ver ¿Tiene oficia? ¿Una postal o esto? Mirá Ahí está Tenemos la portada, Zapping Bolivir 22 años, ¿no? 22 años, arrancamos con Cristian a los 3 añitos Éramos niños prodigios Shirley Temple, Lorena Paola y nosotros No, hace muchos años que venimos laburando realmente Y nada, con eso somos tipo socios Accept up en tener una mezcla de rap, de jazz Bailan todo lo que quieran el público, malambo Es una locura eso, viste Buenísimo Las pelucas, impecables vestuarios Bueno, menos no podían faltar ustedes Con un público maravilloso y con el productor ahí de público, está bueno eso, ¿no? Es nuestro jefe en Estravaganza Nosotros, aparte trabajamos en Estravaganza De jueves a domingo en el Broadway Pero primero vienen a Zapping y después se van a Estravaganza Bueno, sí Vamos a hacer alternado, alternado Total, es más barato que Estravaganza Hace 3 años que estamos en Estravaganza Y teníamos ganas de hacer algo en Capital Porque estuvimos en Mar del Plata una temporada Hacemos lunes y martes Y no, los ganadores del premio Es que nos dejó Flavio, en realidad Porque nosotros somos exclusivos de Estravaganza Flavio y Ariel nos dejaron hacer esto Que saben que para nosotros es muy importante Así que muy contentos Y teníamos ganas de volver con nuestro grupo Con Zapping a Capital Federal Cava, ahora, ya cambió de nombre Cava es Ahora es Cava Ahora es Cava No, ahí está Capital Federal Así bien porteño, viste Chicos, les deseamos lo mejor Que sigan los éxitos Felicitaciones Y es un espectáculo para toda la familia ¿Vas a hacer algo que hago siempre al final del espectáculo? Miren el rayado Miren el rayado Siganlo con la mirada Sí Siganlo con la mirada Y vamos, usted tiene que mirar Vos tenés que decir Voy a ver Zapping Bodeville a la comedia los lunes a las 21 Eso es Voy a ver Zapping Bodeville todos los lunes a las 21 ¿Lo dije más o menos? Perfecto, está hipnotizado Así que los esperamos los lunes Vamos chicos No se lo pierdas Gran espectáculo Gracias Maxi Muchas gracias Maxi Cardassi Ahí que está al costado Sacando fotos No, no te ponchamos No te ponchamos No te ponchamos Porque después los fans lo toquetean y él no quiere Yo quiero ver a las diosas de este SAMU Todo muy lindo ustedes Pero yo quiero ver a las diosas que se van acercando Y yo voy viendo el machete, viste Como cuál, Márquez Las chicas Bodeville, por favor Ahí viene Juliana Bienvenida, soy Márquez Mucho gusto Mucho gusto El programa se llama Es Márquez Y porque soy Márquez No me digas Estás usando Estás usando de los electrodomésticos Quiero auspicio de Márquez Ojalá O no sé, qué sé yo Poné un pariente Es Amelina, sabe ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, Márquez? ¿Cómo les va, Márquez? ¿Cómo les va a acompañarnos? Un placer Ella es Zuma Zucca, él es Márquez Zucca, Márquez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Zulma Pero no sos la Lobato Sos Márquez Ella es Lula Lula, qué rostro Yo te conozco a vos de otras obras Te vi Hazlo con lo que vas a decir ¿De dónde la conoces? A tu diestra Esa trompita, trompeta, pitito No sé cómo lo podemos llamar Hace, da que hablar, ¿eh? Ah, sí Y no sé ¿Algún sonido extraño hizo? Ajá, bueno, correcto Que vengan a ver, entonces ¿Quedó medio raro o no? ¿Y lo decís vos? Y acá tenemos Bueno, este Bombón, chocolate Este, todo Venimos acá que no muerdo, mi amor A ver, me encanta Esta es carne argentina ¿No? ¿Sos loco? ¿Cómo estás? Ay, osito cariñoso ¿Cómo? Mi bebé Mi amor, ¿cómo se llama? Y soy así, viste Chicos, ¿qué tienen que decir ahora? ¿Qué días estamos? ¿Dónde? Nosotros estamos en Teatro de la Comedia 21 horas Todos los lunes Te esperamos Engoló la voz Qué bárbaro Melina va a decir la dirección Rodríguez Peña 1062 Entradas por Ni idea Te andé Por Teatro de nuevo No, no, no Vamos de nuevo La voz engolada Te esperamos a las 21 horas Todos los lunes En Teatro de la Comedia Dirección Rodríguez Peña 1062 Entradas por Tiquetequi en el teatro Y si no, nos avisas por inbox ¡Lateanés! Disculpen, disculpen Tiene una falencia No, chicos, perdón No puedo No, no, no No da nota Hoy no da nota Hoy no da nota ¿Y dónde? La tía de la Comedia La tía de la Comedia Me encantaron ¿No están los pajaritos por acá? Esos pajaritos rabiosos ¿No pueden ver? El lunes a las 21 en la Comedia Vamos, chicos Les damos un aplauso A los chicos de Zappi ¡Va! Ay, no Todos Zappi en ellos A ellos Muchas gracias Yo los quiero a ustedes Zappi Aguante Muchísimas gracias Nosotros nos vamos a un videoclip ¿Quieren ver las sombras de Grey? ¿La vieron o no? Las 50 sombras de Grey Hay un videoclip Y hay un clip de la... Medio así cachondo Dale Nos vamos al corte Enseguida volvemos con más Soy Márquez Y mientras miramos un video de las som... De 50 sombras de Grey, ¿no? ¿Le haces el baile sensual? ¿No? ¿Ese tipo? Pero... Uy... Bueno... No A las 21 en la Comedia ¡Ja, ja, ja!